¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué pedirían las autoridades? Justicia, justicia, porque mi hijo solamente fue a recoger a su novia a su casa y ellos le cayeron al golpe, le cogieron el muro donde estaba y después le cayeron al golpe a un frieguero de musas. ¿Qué tipo de situación es entre ellos? Que yo sabía que no tenía ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los causantes de la herida? ¿Quiénes son ellos? La verdad, yo no lo conozco. ¿Qué ha decidido tu hijo? ¿Cómo se encuentra él entonces? Él está mejorando a veces. ¿Y los detenidos? ¿Qué pedirían las autoridades entonces? Que hagan justicia. ¿Cómo se llama tu hijo? Anderson Esteves. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica Anderson? En Mercado Trabajo vendiendo frutas. ¿El nombre suyo? Juan Eunice Juárez.